Repruebo cualquier tipo de agresión. No estoy de acuerdo con la acción realizada por mi hermano Rómulo Campuzano en contra de Isaac Becerra. No justifico esta acción a pesar de que mi hermano está atravesando por un problema emocional. Fueron las declaraciones de la legisladora panista Gina Campuzano. Sé que pudiera estar pasando Rómulo por una situación a lo mejor emocionalmente que no se encuentra, a lo mejor en las óptimas condiciones que se debiera de haber estado, sabiendo que él es un dirigente y tiene que tener una calma para poder atender las situaciones. Yo lo único que te digo es que sabiendo la situación que él se encuentra, requiere y va a tener el apoyo. En este caso yo estoy hablando como su hermana y yo creo que como familia tenemos que apoyarnos siempre y entender que cuando se requiere tenemos que ayudarnos como sociedad. Yo creo que eso es algo que tenemos que entender todos y ayudarlos a salir adelante en la situación que tenga que enfrentar. Ahí estaremos. Y bueno, pues que se tomen las decisiones que como partido tenga que tomarse y yo sé que las afrontará como corresponde. Rómulo Campuzano no debió de actuar así y más por ser dirigente del Partido Acción Nacional. Se tendrán que tomar las medidas necesarias, así lo declaró Gina Campuzano. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Joel Flores, les informa Roberto Silva Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!